¡Hola! Yo creo que hay que saber a lo que estamos jugando y lo que nos estamos jugando. Yo la vida, por supuesto. Se nota que se jugaba a la vida, porque cuando Viral y Cae lesionado, Sandoval le quita los pantalones a Salva Ruiz, la camiseta y le lleva del brazo a la banda. Y es que llegaba la fase del partido. Esto no es ya cuestión de táctica, ni técnica, ni nada. Es cuestión de personalidad dentro del campo. La fase que no supieron jugar y que hizo que Sandoval saliese del campo gritando con el jefe de prensa. Y después, mirando al campo mientras mentaba al altísimo. Cabreado, dirán ustedes. Me oí muy cabreado. He llorado de rabia porque creo que el trabajo de una semana, de muchos meses... Quien también se quedó llorando fue Crin. Minutos después, destrozado. Con el estadio ya vacío. Hasta que fue a reunirse con su entrenador, el cual no entiende algunas cosas. No damos crédito a lo que estamos viendo. Es cuestión de no tener una buena sensación de tener pertenencia a un club. Yo creo que el otro fútbol le sabe jugar los niños de la calle antes que nosotros.